En este video te enseño como poder obtener este gorrito del sexto aniversario totalmente gratis Y también te voy a comentar acerca de que para que te funcionan estos tickets rosas Ticket token rosa totalmente gratis También gente, están llegando los banners de Influencer y este nuevo mote Todo esto y mucho más, dale like al video, suscríbete que pronto comenzamos ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, por acá les saluda su amiguito el Soma Gamer En un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero, vamos a platicar acerca de la llegada de un nuevo evento Para poder obtener lo que es este token de ticket rosa y pues también algunas cosas que llegaron el día de hoy Gente, tenemos primero que nada el nuevo, el personaje, no es nuevo Pero el personaje de Maro que es un domador de halcones profesional totalmente gratis Te voy a explicar cuándo lo puedes obtener Recuerda que del 22 al 24 de julio vas a poder obtener también el cubo mágico Ok, está bien todo eso, tenemos un evento de recarga de la mochila trap Y muchos, muchos de ustedes me estuvieron escribiendo Tío Soma, por favor mi brother, explícame de qué se trata el token de ticket rosa Que está llegando Así es gente, que lo vamos a platicar por acá en este mismo video Dale like al video si pues obviamente esperabas el video del tío Soma Gamer Así es cracks, como estarás observando en pantalla el día de hoy llegaron lo que son algunos eventos Bueno de hecho, tenemos este nuevo evento de Buya, sexto aniversario Celebra el aniversario y nos dan cinco token de ticket rosa Los token pueden ser usados para cajear recompensas Recompensas gratis, aquí si hay recompensas gente Hay youtubers que le ponen recompensa Reclama recompensa gratis hoy Reclama recompensa no sé qué Y pues gente, eso no, pues no existe O sea, a veces te ponen recompensas cosas que gastas con diamantes Eso no, no se debe de hacer brother La recompensa es recompensa, o sea, cosas gratis Así es, que cuando le digan recompensas y es de diamantes Díganles, no nos, no nos mientas Pues dime la verdad, eso no, no es así Ok cracks, tenemos por acá, si te das cuenta, token de ticket rosa Y tenemos cinco token Y pues aparte de eso vas a poder obtener el personaje de Maro Que es un domador de halcones Disponible del 15 al 17 de julio O sea, todavía falta Todavía falta gente para que lo puedas obtener ¿Para qué sirve el token de ticket rosa? Entonces nos vamos por acá, subimos Tenemos el evento del cubo Tenemos una recarga Ok, esa mochilita está épica Ahorita te explico para qué sirve ese token Ahorita te lo explico Como estarás visualizando por acá en pantalla Bueno, vámonos para arriba Vámonos para arriba cracks Vámonos, tenemos el paquete Carlas Dreams Tenemos lo que es el calendario Ok cracks Y en este calendario nosotros podemos visualizar lo siguiente Del 15 al 16 de julio vamos a poder obtener lo que es La misión miaurovillosa Ok cracks El mismo ticket que están regalando por acá hasta abajo Ese mismo ticket está en este calendario Ok cracks Ahora bien, del 15 al 23 de julio Vas a poder obtener a través de este ticket O sea, que es un intercambio ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona eso? Que yo creo que es a lo que todos vienen Del 15 al 16 vas a poder obtener lo que es este token Y este token te va a... Dice por acá Usa tus tickets para intercambiarlos por cualquier mascota del evento Intercambio de mascotas Entonces, ok, ok Soma, ya me perdí Si te das cuenta Aquí está el ticket rosa Este ticket de toque rosa Lo vas a poder intercambiar por cualquiera de estas mascotas O sea, que es como el evento de las cajitas Las cajitas de mascotas Te explico por acá cómo funciona eso Muchos de ustedes pues quizás son nuevos en el juego O no saben de qué se trata Bueno, bueno, bueno Déjame ver por acá Tenemos la mascota del cactus Yo creo que el día de hoy Garena Free Fire está regalando el cactus Si yo recuerdo muy bien Si no es que estoy mal de la mente, gente Garena Free Fire está regalando lo que es este cactus Que yo se los había comentado El aspecto de la mascota cactus Solamente por realizar lo que son seis bulla Lamentablemente yo todavía me encuentro en Blacklist En esta cuenta Y por eso es de que no lo he completado Eh, sí, gente Tío, Garena no me quiere Tenemos lo que es esta caja de armas Tenemos esto Tenemos esto Y pues básicamente el día Eh, pues como te dije Según el calendario Del 15 al 23 de julio Prácticamente tú vas a tener la oportunidad De obtener cualquiera de esas mascotas O sea, de que tú vas a venir Por acá, mi brother Vas a venir por acá Y vas a poder utilizar estos tickets Estos tokens Para intercambiar por una mascota ¿Cuáles son las mascotas? Las mascotas que nos presenta por acá Tenemos la del cactus Tenemos la lagartija Y tenemos la del lobo De hecho, y todas las mascotas Dice, o sea, van a poder venir todas Entonces, mi consejo Es que al momento No te gastes tus Eh, tu oro Porque muchas veces Las personas vienen y dicen Ah, no, es que como no tengo el cactus Me voy a venir por acá Y yo creo que aquí están las mascotas Y voy a irme Y voy a ir a comprar el cactus Ustedes saben de que Ahora por oro Te lo llevas Son 10 mil No, 100 mil de 10 mil, sí, gente 10 mil de oro Y pues se lo compran Entonces, yo sí lo tengo, ¿verdad? Pero algunos se van a ir a gastar eso Eso es cómo funciona Cómo funciona Consigue lo que son los token Y esos token Te va a permitir Conseguir una mascota gratis O sea, ¿Cuál de las mascotas? Todas, todas, todas Viene a funcionar Como este evento Por acá Como esta cajita Déjame enseñarte Por acá, mi brother Por acá se encuentra La cajita Creo yo Creo yo, gente A la hora de abrir Esas cajitas Tú vas a poder visualizar Algo como esto Vas a poder obtener cualquiera De esas mascotitas Yo creo que ya todo mundo Tiene todas las mascotas Creo yo No sé si estoy mal Pero la mayoría Creo que ya tiene Lo que son Todas las mascotitas Bueno, mis amigos Y muchos me dijeron Tío Soma ¿Qué pasó con lo que es El sombrero del sexto aniversario? Pues acá te traigo Lo que es la información anticipada Así es, gente Como estarán visualizando En la parte inferior derecha Ok Reúnete por el premio Por acá en esta región Te da diamantes gratis No te la creo Ok, ok Ahí está la cajita Y como pueden observar Ustedes por acá En este servidor Podemos visualizar Que esta cajita Incluso puede tener La opción De que te lleve diamantes En la región De los Taca, taca, gente Bueno, gente Quiero comentarles esto Ya que lo que es El sombrero Es una de las cosas Que ya me pidieron Ustedes como video Quiero pedirles disculpas Porque estos días No hemos estado constantes Pero bueno Hace Bueno, desde el día jueves Pues tuvimos Tuve un problema Bastante serio, gente Pues nos dejamos Con mi esposa Y pues pasaron Muchas cosas Entonces Ya gracias a Dios Dios ya ha curado Mi corazón Gente Y andamos por acá De nuevo Prestos y dispuestos Creando contenido A seguir adelante Claro que sí, gente Tenemos el sombrero Del sexto aniversario Sobrero Sombrero del sexto aniversario Tanto para chico Como para chica Que está llegando Por acá Totalmente gratis Y también estará llegando En nuestros servidores Recuerden que eso Ya fue anunciado En nuestra región Gente Bueno, nos metemos Por acá en otro evento Que quiero mostrarles Por acá en estos momentos Sí, gente Tenemos lo que es Mucho contenido El día de hoy Que platicar Tenemos mucho Mucho, mucho El tiempo Es el que no alcanza Miren, gente Esta cosa Miren Ok, ok Ojalá que nos escuche Porque tiene musiquita Ok Miren esta cosa, gente Acá en esta región Están dando incluso Lo que son los banners De influencer, gente Vean, cracks Tenemos la mochila De conejo rosado Creo que es de la Sakura O no Alguien que me diga En los comentarios Por favor Si estoy mal o no Esta creo que es la normal Bueno Vean ese nuevo emote Baile cromático Que está llegando Con temática Del sexto aniversario El cual podría estar llegando También para nuestro servidor Vean, cracks Tenemos también un banner Tenemos más cosillas Por acá Que podemos Obtener, cracks Sí, cracks Todo lo que podemos Obtener por acá Increíble Claro que sí Dime en los comentarios ¿Qué te parece Todo esto, gente? Me parece una locura ¿Verdad? Pues así es, gente Que por acá Esas son las novedades Que tenemos el día de hoy Vean, tenemos ese emote Del baile cromático Un emote bastante chulo Y que termina En un emote Bueno, sentado ahí En el trono Y también Este emote de presumir Pero este es de la mascotita Ustedes ya lo saben Deja tu buen like De esta forma Me despido Gracias, mis amigos Bendiciones Gracias por estar por acá Siempre en las buenas Y en las malas Con el tío Soma Gamer Que Dios me los bendiga Pasen feliz día Feliz tarde Y feliz fin de semana, cracks Hasta la próxima Se cuidan Adiós, somero de corazón